Música Esta es la primera vez, hoy dedico todo mi trabajo a nada más y nada menos al Santo Padrón, al Cristo del cerro de la gloria, pero quiero 10 segundos de aplauso, vamos a echarle 10 segundos de aplauso, mira nomás, si lo quiere poquito, apláudale poquito, si lo quiere mucho, apláudale mucho, mira nomás que es su lado. Fue ayer, sin embargo ocurrieron ya varios años, pero sigue con la esencia ranchera. Daniel Barriga es un hombre extraordinario, que no solo sueña, trabaja duro hasta cumplir sus metas. Está bien sabido que su existencia en este mundo no ha sido el mal, ha venido a transformar el Jaripeo. San Mateo Tezcaldiacate, Estado de México, voy en esta plaza emblemática, festejando y celebrando al Cristo del cerro de la gloria. ¡Señor! 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 La bola sabrosa La bola pasora Que lleva bonito Lo lleva adelante Al super crack Al super Here Sir Al super là ¡AAAAA! Ahora Como dicho La De� Enquerra Tú 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!